que tal amigos hoy vengo con un nuevo vídeo yo les traigo la novedad de android 6.0 para nuestro galaxy s4 la nueva versión android marshmallow en el que vamos a ver este cómo instalar android 6.0 en nuestro galaxy s4 pues bien este tengo que decirles que ahí he visto tres roms basadas en android 6.0 que son la serie droid la jdc team y cushion al parecer también tienen este esta ron basada en android 6.0 pues bien entonces yo ahora sólo les voy a instalar cushion van a ver incluso también descarguen los gaps que tendrán que seleccionarlos para la versión de android 6.0 pues bien sin nada más que esto decir les vamos a proceder a instalarla estando en el field touch en el recobre avanzado también podrán hacerlo con el twrp que no hay ningún problema les voy a acercar la cámara para que puedan observar lo que vamos a hacer va a ser los wippes el wippe caché el primordial ahora le vamos a dar el wippe dalvik r caché y ahorita vamos a borrar lo que es todas las aplicaciones con este de aquí bien hecho una vez esto nos vamos a los custom formats y aquí vamos a darle esto para hacer una instalación limpia esto yo lo cojo como adicional para mí y en este mismo parte vamos a hacer también el preload y aquí pues si ustedes hacen este format borrarán todo lo que es la memoria interna del teléfono o sea la memoria que viene por defecto la de acá sdcar1 es la memoria sdcar o la micro sdcar bien le vamos a dar aquí yes format y ya esto sería el último paso que vamos a realizar para proceder a instalar la ROM bien pues una vez realizado todo esto vamos a regresar al menú principal para irnos a install zip una vez estando aquí vamos a buscar donde tenemos nuestros archivos yo como no tengo nada en la memoria interna porque la acabé de resetear me voy a la memoria sdcar entonces aquí buscaré donde tengo instalada la ROM perdón donde tengo almacenada la ROM entonces vamos a ver como pueden ver aquí yo he descargado la cushion y la seredroid ahora les voy a instalar la cushion pues bien entonces vamos cushion o seredroid cushion o seredroid entonces le voy a mandar a cushion primero después de instalar esto procederemos a instalar los gaps yo le voy a instalar el micro y pues esto sería todo por la instalación de aquí solo nos tocaría que nuestro teléfono se reinicie y encienda para poder observar la ROM este ha salido todo el proceso que lo pueden hacer con el Field Touch, Cloud Mode Recovery y el TWRP que no habría ningún problema ya ha comenzado entonces lo que vamos a hacer es dar para atrás tras 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 y le damos un reboot system now para finalizar esa instalación pues y esto sería todo por la instalación bueno amigos aquí encenderá y solo este vídeo ha sido para los que se preguntan cómo instalar CyanogenMod o cualquier ROM basada en android puro esta será la instalación básica que ustedes deberán hacer y por eso he hecho este vídeo para que otra gente no me pregunte cómo se instala android puro y cuando presente otras ROMs con android puro no me tampoco no me estén pidiendo que las haga en ese vídeo haga todo el procedimiento sino que este vídeo les quedará como enlace para que ustedes puedan ver el modelo de instalación de android puro pues bien amigos nos vemos hasta un próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima ya se viene la review de la Kushan y la Zero Hydroid no se preparen no se olviden suscriban 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 suscribanse denle like y síganos en facebook